B. Ese silicón, de verdad, este está chorreando, pero chorrillado. Y cuidado, en estos días, haga un mal sol en Cali, que dejen vergüenza de usted, porque él va por a caucho quemado. Haga el favor y a mí me respeta que yo no soy igual a usted, ni usted es igual a mí. Y haga el favor y conmigo no se esté metiendo. Así nomás se lo digo, no los días me nací. Nada más es una advertencia. Y claro, vos dices que te crees, dices que una mujer, y no estás ni aquí de ser una mujer, porque yo sí soy una mujer de verdad. Y lo que estás haciendo es hacer el ridículo, nada más porque hablas pura mierda. Si yo soy un pedazo de muchacha, ¿vos qué sos? Pues tú no vas a hacer eso, me di de cuenta que eres una persona falsa, doble cara y poca. Antes de andar pendiente de mi vida y de la vida de los demás, ponle cuidado a tu vida y a tu cuerpo. ¿Qué más, qué más, amores? ¿Cómo están? Soy María, claramente. Amores, hoy vengo con un video súper diferente a los demás. Hoy les voy a responder a Gaviria y al Aserio, más conocido como Laurgo. Ustedes ya saben quiénes son estos personajes, ¿ok? Amores, otra cosita. Si en algún momento yo voy a decir algo que les incomode o que no les guste, por favor, me disculpan. Entonces, pues, escuchen esto que viene a continuación. Bueno, Gaviria, en primer lugar, yo tengo muy claro que nada es para siempre. En segundo lugar, haga el favor y a mí me respeta que yo no soy igual a usted, ni usted es igual a mí. ¿Ok? Yo no tengo la culpa de que Kevin Noah esté conmigo. Yo no tengo la culpa de eso, jamás. Y le voy a decir una cosa. Yo no hablo tres veces ni dos veces. Hablo una sola vez. Y haga el favor y conmigo no se esté metiendo. Así nomás lo digo. No los tiran, me nacen. Nada más es una advertencia. ¿Por qué no me gusta que me tengan de aquí para allá en sus videos? Porque yo con nadie me meto. Todo el mundo sabe que yo a nadie le hago videos inculcándole su vida. Entonces, a mí tampoco no me gusta que se esté metiendo en mis cosas. Ni que me estén diciendo que por aquí, que por acá. Nada de eso me gusta. ¿Ok? Diz que ese hombre no es mío. Si no es mío, ¿por qué está conmigo? Te hago esa pregunta. Si no es mío, ¿por qué está conmigo? Vos lo que estás es dolido. No, dolida no. Estás dolido. Porque para hablarte claro, vos dices que te crees, dices que una mujer. Y no estás ni aquí de ser una mujer. Porque yo sí soy una mujer de verdad. Y vos lo sabes y todo el mundo lo sabe. Vos te crees mujer y no estás aquí. Ni te luce el papel de mujer. Así que no finjas aquí algo que no te luce, no te da. Oíste, así que aquí no finjas. Y ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es hacer el ridículo. Porque la verdad, pum, en todos los videos que haces. Bueno, me has nombrado en dos videos. Y lo que haces es hacer el ridículo. Nada más porque hablas pura mierda. Eso hablas pura mierda. Bueno, en otro video que no lo quería tocar, pero lo voy a tocar. Dijiste que sí. Que ese pedazo muchacha. Si yo soy un pedazo de muchacha, ¿vos qué son? Una basura. Porque yo te veo como una basura. Te veo como una basura. Si yo soy un pedazo de muchacha, ¿vos qué son? Pues es una basura. Que bueno, soy una mujer. Y te la quieres dar supuestamente a mujer. Que sí, que diciéndome que ese hombre no es tuyo. Que no sé qué, que con tus tiraderas baratas. Y ven y te digo algo. Deja de hacer tanto el ridículo. Por ahí miró un video. Dices que el gusanito. No, ven y te digo algo, ve. Yo te voy a recomendar algo. ¿Vos sabes a dónde venden yodora? Échate yodora por aquí, en estas zonas así de por aquí. Porque la verdad que estás es muy mal. Estás como, no sé, como oscuro, como negro. Entonces te lo recomiendo. Échate yodora, ¿sí? Ve, mira. Si te estoy respondiendo es para dejarte las cosas claras y también para que me respetes. Así que, ya sabes, pasemos al segundo tema. Ahora vamos con Sergio, más conocido como Ayas Laborgo. Ven y te digo algo. Por ahí miró un video que vos decís que yo le quité el marido a Gaviria. ¡Ay! ¡Buena relación esta niña! ¿Cómo le vas a quitar el marido al otro? Uno antes de hablar, tiene que informarse bien de las cosas para después no salir a hablar c***o. Porque lo que hablaste fue c***o. Ven y te digo algo. Por ahí miré, también que dijiste que me habías dado unos consejos. Sí, lo acepto. Me diste los consejos. Pero ¿para qué me lo diste? Para sacarlos a flote en las redes sociales. ¡Ay, María! Por lo que hay tantos consejos que yo te voy a caer en Cali. Este niño, volvé a cualquier otro de los mismos. Y también, gracias a eso, me di cuenta que eres una persona f***a, doble cara y f***a. Antes de andar pendiente de mi vida y de la vida de los demás, ponle cuidado a tu vida y a tu cuerpo. Bueno, no, a tu cuerpo. A tu cuerpo no. A ese cuerpo ajeno. Porque el que tenés ahí es un cuerpo ajeno. Porque vos sabés que tuyo no es. Ve, ese silicón de verdad que te está chorreando, pero chorreado. Y cuidado, en estos días haga un mal sol en Cali. Que den envergüenza, viste. Porque el vapor a caucho quemado. No, yo me lo imagino. Quisiera estar en este momento. Para ver cómo la gente se pone mascarilla porque no soporta el olor a caucho quemado. Y veníte igual. Guido, ¿por qué no te rasuró ese poco de monte que tenés en la cara? ¿Tienes que rasura? No, vení. Hacete una depilación láser. No, no. Depilación láser a vos no te sirve. No, a vos no te sirve la depilación. ¿Sabes qué es bueno para ese poco de monte que vos tenés ahí? Coge una pulidora. Sí, una pulidora te lo saca todo y te deja limpia. Que en caso tal que no consigas la pulidora, me haces saber que yo te doy el número de una ferretería que tengo por ahí. Que ahí venden arte herramienta para ese poco de monte que tenés en la cara, ¿oíste? Tenerlo en cuenta, ahí me avisaron. Bueno, y por ahí viene un video de doña Kimora. ¿Y a usted qué le pasa Kimora? A ustedes están fingiendo, es así chismosa. Por ahí viene un video de que estoy hablando por teléfono. Vos decime algo. ¿Vos cuándo hablas por teléfono conmigo? Vos sos bien bochinchero, sos bien boquiduro. ¿A vos no te han enseñado a decir la verdad en tu casa? Ay, no, pero no te da pena. Vos hablando solito en tu teléfono y que yo estoy hablando con María. Ay, no te da pena decir mentira. Y que estás hablando, dices que estás hablando conmigo y sabiendo que no estás hablando conmigo. A esos mentirosos así se los lleva el diablo. El diablo. No, pero pues ni el diablo. El diablo te tiene miedo a vos y a todos. A vos, a la burbu, a todos les tiene miedo. Porque el diablo no creo que el diablo sea capaz de ayudárselo a ustedes. No creo. Ah, y para terminar. Burgos, jeje André. Tienes un bonito nombre. Déjame decirte que yo tengo la arepa y vos tenés el chorizo.